Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social, política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigos, ¿qué tal? En la oposición nicaragüense Medardo Mairena Representante del movimiento campesino Es uno de los rostros De mayor liderazgo en el país En la siguiente conversación Con Radio Darío Medardo Mairena Habla sobre la conformación De la Gran Coalición Nacional El llamado a la unidad Doña Francisca Ramírez Y la participación Del movimiento campesino Dentro de la Alianza Cívica Les invitamos a ver La siguiente entrevista Un saludo para todos los seguidores De la página En la Radio Darío Un cariño para cada uno de ellos Y a todos esos hermanos Luchadores Guerreros Que han mantenido la resistencia Hace por más de Ya casi dos años Agradecerles a cada uno de ellos Por mantenerse firme Con dignidad Y pues Sí, efectivamente Yo soy de las personas Que creo En la unidad De todos los sectores De todos los movimientos Sociales y políticos La verdad es que El pueblo lo está demandando Que si todos los movimientos Sociales y políticos Y gremiales Estamos luchando Por la libertad De Nicaragua Para que haya justicia Y democracia en este país Pues este es el momento De mostrarlo Que en realidad Lo estamos haciendo por Nicaragua Y si en realidad Lo hacemos por Nicaragua Pues yo creo que Hay muchos puntos De coincidencia Que coincidimos Verdad Los diferentes movimientos Para que podamos juntarnos Y en torno A esos puntos de coincidencia Perfectamente Nos podemos unir La verdad que aquí El asesino De los nicaragüenses Está en el Carmen Y no pueden haber Diferencias entre nosotros Si lo que luchamos Es por Nicaragua Nicaragua Está demandando unidad Y si en realidad Luchamos por Nicaragua Esa es la parte Que nos une En ese sentido ¿Cómo se puede lograr? Es lo más sencillo ¿Por qué? Solamente De poner los intereses Quienes tengan intereses propios ¿Verdad? Apartar la diferencia Y juntarnos En torno A lograr La justicia Y la democracia En este país Bueno La verdad que nosotros Nuestro mayor interés No es retirarnos Nuestro mayor interés Es que podamos juntarnos Más bien todos ¿Verdad? Y en ese sentido Pues nosotros Hemos estado insistiendo Dentro de la alianza ¿Verdad? Que Para que podamos juntarnos Todos Es que más bien La alianza Debe de abrirse ¿Verdad? Para que todos los movimientos Sociales y políticos Y gremiales Nos podamos juntar En torno De lograr la justicia Y la democracia En este país Que por eso luchamos Para el movimiento campesino No No vemos ningún inconveniente No tenemos Disperiencias con nadie No tenemos Problemas con nadie Porque Si luchamos por Nicaragua Y no surgimos En el 2013 Nosotros surgimos Perdón Nosotros surgimos en el 2013 No en el 2018 Y en ese entonces Nos organizamos Por defender nuestras tierras Hemos puesto una fecha ¿Verdad? 25 de febrero Y esto es un mandato Del movimiento campesino Porque en realidad No podemos seguir Estar en reuniones Tras reuniones Y tras reuniones Y no lograr la unidad Si en realidad En este laxo de tiempo Que estamos dando nosotros Para que podamos juntarnos ¿Verdad? No se logra la unidad Y ni siquiera se ve intento De que en realidad Lo podamos hacer Entonces nosotros Tomaremos nuestras decisiones ¿Por qué? Nosotros nos debemos A ese pueblo sufrido Que es donde nosotros surgimos Y a ellos Si nos debemos Y el pueblo Si queremos unidad El pueblo Estamos demandando unidad El pueblo Estamos luchando Por lograr La democratización De este país Pero también Para nosotros La gran prioridad En este momento Es la libertad De los presos políticos Que de una vez por todas Se debe parar la matanza Que de una vez por todas Debe dejar la persecución Y que el régimen Debe regresar Los bienes confiscados Y por ejemplo Los medios de comunicación Independientes Que fueron confiscados Por este régimen Y así sucesivamente Todos los bienes confiscados Deben regresárseles A sus dueños Pero también Nosotros hemos dejado claro A la comunidad internacional Que no vamos a aceptar Unas reformas electorales Habiendo presos políticos No vamos a aceptar Unas reformas electorales Sin que haya parado La matanza Sin que haya condiciones En este país Para que puedan pasar Unas reformas electorales Mediante una negociación Mediante un diálogo ¿Verdad? Porque este no es un problema De un partido Este no es un problema De un movimiento Este es un problema De todos los nicaragüenses Todos tenemos que Asumar Aportar Para el cambio De este país En ese sentido Las condiciones Que deben de haber Son las que ya te mencionaba Libertad de presos políticos De una vez que Debe parar la matanza Debe parar la persecución Hacia los liderazgos Que nos permita Porque si estamos hablando De unas reformas electorales Estamos hablando De un proceso electoral Y para poder proyectar Un candidato Que podamos entrar A un proceso de campaña Y proyectar nuestro candidato El candidato que proponga El pueblo En ese sentido Tendríamos que ir a las calles Pero si el régimen No nos está permitiendo Ni siquiera reunirlo Mucho menos que Vayamos a poder hacer campaña Para proyectar nuestro candidato Entonces tiene que haber Esas condiciones No podemos trompezar No podemos trompezar con la misma piedra Ya se le ha dado dos oportunidades Al régimen Para que podamos lograr Mediante un diálogo Mediante una negociación Una salida de esta crisis Y nosotros seguimos creyendo De que esta lucha Debe ser cívica Seguimos creyendo Que la única salida Es mediante una negociación Mediante un diálogo Que podamos dialogar Todos los sectores Sin incluir a nadie Cuando nosotros fuimos a la calle Y lo pudimos demostrar Ante el pueblo Ante el mundo Que el pueblo estamos unidos Lo manifestamos en el 2018 Todo el pueblo salimos ¿Verdad? A respaldar a los estudiantes A respaldar a los jóvenes Y hoy por hoy Agradecemos a mucho pueblo Que también se ha sumado A respaldar la lucha Del movimiento campesino Movimiento campesino Hemos luchado con dignidad Hemos luchado con responsabilidad Y creemos Que tenemos una gran responsabilidad También Para poder lograr Esa gran coalición Que podamos hacer Entre todos ¿Verdad? Pero cada uno Tenemos el derecho De aportar un granito de arena Para que eso pueda ser realidad Decirte que Yo no la veo difícil ¿Verdad? Solamente es que Cada quien en realidad Le demostremos al pueblo Que si en realidad Estamos trabajando para el pueblo Y una forma de mostrar Es de poner sus intereses Y unirnos En torno al pueblo Para darle La cara al pueblo Responderle al pueblo Y que ese pueblo sufrido Tenga la oportunidad De decidir Quien va a ser El que va a representar La oposición Cuando nosotros Nos hagamos juntado Todos Los movimientos sociales Y políticos Y gremiales En este país Que sea una decisión De todos Quien va a ser El que va a liderar ¿Verdad? Yo creo que eso No debe ser El mayor Octáculo Para podernos juntar Quien sea Porque si lo estamos Haciendo por Nicaragua Yo creo que eso Sería lo menos Que nos debe Preocupar En este momento Yo he tenido Pláticas Con diferentes Movimientos sociales ¿Verdad? Que no están Ni en la UNAC Ni en la Alianza ¿Verdad? Porque lo que pretendemos Nosotros Es agrupinarnos A todos En un solo puño Para que juntos Podemos exigir Al régimen Que debe sentarse Y escuchar al pueblo Pero además De escucharlo Para que podamos Encontrarle una salida A esta crisis Y en ese mismo sentido También como Alianza También nos hemos sentado Con los partidos políticos De oposición Porque no se debe De excluir a nadie A ver Si nosotros Nos quedamos Cada quien Revisando El pasado Creo que nos estamos Distrayendo Y aquí No hay tiempo Para esperar Nosotros los campesinos Hoy más que nunca Estamos exigiendo La unidad Porque mientras Estén Resolviendo Diferencias Entre diferentes sectores A nosotros Nos están matando Y no podemos seguir Esperando No hay tiempo Para esperar El régimen Nos está asesinando Todos los días No nos está buscando Ahora los campesinos Para secuestrarlos Nos está buscando Para matarlos Y eso Es un mandato De los campesinos Que si en realidad Quieren la unidad Todos los movimientos sociales Que lo demuestren Este es el momento De mostrarlo Este es el momento De hacer patio Este es el momento De decirle presente A Nicaragua Si en realidad No debemos al pueblo ¿A qué partido Le abrirían las puertas? Bueno Nosotros Hemos propuesto ¿Verdad? Que todos los partidos De oposición Que de alguna manera Creen en la democracia Por ejemplo Tenemos el caso De C4L El PLC Los conservadores El Yatama Que son partidos Que de alguna manera Han estado Participando Activamente Activamente Son partidos Que de alguna manera Han luchado Porque hay que Democracia Bien o mal Poco o mucho Todos somos bienvenidos Porque cuando Estábamos en las calles En el 2018 No andábamos preguntando ¿Qué partido éramos? No andábamos preguntando Si pertenecían A algún movimiento Todos éramos bienvenidos Y todos son bienvenidos A esa gran coalición Bueno Doña Francisca Siempre ha sido El movimiento campesino Yo creo que esto Es muy importante Aclararlo Porque a veces A veces somos buenos Los nicaragüenses Para especular Para nadie es un secreto Que el movimiento campesino Tiene sus reglas Para funcionar ¿Verdad? Y en ese sentido Cuando el movimiento Nos organizamos Primeramente Nosotros Nombramos A Octavio Ortega Como coordinador En su momento Se le venció El periodo ¿Verdad? Entonces Vino el periodo Doña Francisca Nosotros La nombramos a ella Para que nos liderara En su momento Se le venció De su periodo Ahora me correspondió En este momento A mí El día de mañana Puede ser cualquier otra persona O sea Eso no significa De que el día Que yo termine mi periodo Me voy a ir Del movimiento No El movimiento campesino No ha corrido a nadie Ni excluye a nadie Todos somos bienvenidos Las puertas Del movimiento campesino Están abiertas Para todos aquellos Que quieran luchar Dignamente con nosotros Con honestidad Por supuesto Lamentablemente Ella está en el exilio ¿Verdad? Para nadie es un secreto Que ella esté exiliada Y obviamente Nosotros hemos estado Dando la cara Aquí por nuestro Movimiento en Nicaragua Y eso es lo que Estamos haciendo Luchando Por reorganizarnos ¿Verdad? Por fortalecer Nuestro movimiento Acá dentro de Nicaragua Y fuera de Nicaragua Bueno Pues es lamentable Lo que el régimen Está haciendo Porque A ver Ortega Ha venido asesinando De En la vez que los 80 Más de 50 mil muertos Posteriormente Vino De manera selectiva Asesinando A todos aquellos Comandantes Que fueron de la Contrarrevolución En aquel entonces Y muchos comandos De en ese entonces Que depusieron su arma Porque hubo un acuerdo Los acuerdos famosos En Esquipula ¿Verdad? Donde Se dijo cese al juego Y todos aquellos Creyeron De que en realidad Ya la guerra había pasado Depusieron sus armas Se fueron como campesinos A trabajar la tierra A crear su familia Pero sin esperar De que en realidad El odio De este régimen No había pasado No había terminado Y de manera selectiva Fueron asesinando Hasta el extremo De este momento Antes del contexto Político Ya habían Más de 672 Campesinos Que estaban documentados ¿Verdad? Lo que se ha podido documentar Posteriormente De octubre De De 2018 A esta fecha Ya llevan 98 campesinos Asesinados De manera selectiva Entonces Ortega siempre sigue Manifestando el odio Hacia los campesinos ¿Y cuál es? ¿Por qué tanto odio Con los campesinos? Obviamente porque sabe Que los campesinos No le tenemos miedo Eso lo sabe bien Los campesinos Se opusieron En la beca de los 80 Y se armaron Porque por las confiscaciones De tierra en ese entonces Y ahora nuevamente No ha dejado La maña De quererse adueñar De las cosas Que no le pertenecen Y por la Gran ambición Del dinero La gran ambición Del poder Ortega lo ha llevado A cometir Semejantes delitos Delitos de lesa humanidad Para nadie es un secreto Que ha pretendido Explotar los recursos Naturales Sin importar Las consecuencias Y por eso Hemos opuesto Para defender Nuestra tierra Defender Los recursos naturales Y también Igual que nuestros Hermanos indígenas Que han tenido Que ofrendar su vida Por defender su tierra Por defender los recursos Naturales En ese sentido Nosotros seguimos Llamando A todo ese pueblo Bondadoso Que lucha Porque haya justicia Y democracia En este país A no caducar Es tiempo de hacer patria Ánimo Nicaragua Que pronto será república De los 60 denuncias Que registran En el contexto De la crisis Están documentadas También Mira Nosotros Hemos estado Documentando De una manera A través de testimonios De familiares Que les han arrebatado Sus seres queridos Verdad Déjame decirte Que no los hemos podido Documentar todos Por Primero Porque ellos mismos Han amenazado A muchos campesinos Y dicen Oh si vos salís a denunciar Te toca a vos Verdad Entonces Es una amenaza Para que ellos no salgan a denunciar Pero yo les digo A cada uno de ellos Que no nos quedemos callados No nos podemos doblegar En un régimen Tenemos que denunciar Todas las violaciones De derechos humanos Y este régimen Tiene que responder Por tantos delitos Por tanto Daño Que le ha hecho A este pueblo Sufrido O sea Muchos Antes Participaban De alguna manera En los partidos políticos De oposición Verdad Otros Que participaron De manera activa Verdad En este Proceso De la rebelión Como son Las marchas Pacíficas Como son Los tranques Que de alguna manera Sirvieron para salvaguardar La vida Entonces Por esa participación De manera activa Obviamente han sido Perseguidos Y es así Como han manifestado El odio Hacia las demás Personas Bueno Aquí hay un solo Responsable De todo el sufrimiento De Nicaragua Se llama Ortega Ortega Murillo Porque ellos son Los que han dado La orden A los militares A los paramilitares Para que asesinen El pueblo Para que amedrenten El pueblo Para que el pueblo Se sienta sumergido Pero en realidad Yo creo que se sigue Equivocando El pueblo No nos vamos A rendir No vamos a dejar De luchar Hasta que consigamos Esa gran unidad De todo el pueblo Nicaragüense Y podamos lograr La justicia Y la democracia En este país Pues decirte Que el aspecto Que ha hecho Es que lo hemos Podido Denunciar A nivel internacional ¿Verdad? El aspecto Que ha habido Es porque La comunidad Internacional Está clara Porque ellos Vieron Con su propia Vista En el 2018 Cuando estuvieron Aquí en Nicaragua Como asesinaban A los jóvenes ¿Verdad? Y ahora Nos dan la razón Que los campesinos No nos vienen Asesinando El 2018 Para acá ¿Verdad? Entonces para nosotros Es un logro Que la comunidad Internacional Que los organismos Defensores de Derecho Humano Internacional Sepan Cómo han venido Asesinando a los campesinos Desde hace rato Y ojalá Que podamos lograr Que en este proceso Puedan entrar O permitan El retorno De los organismos Defensores de Derecho Humano A Nicaragua Para que también Puede haber Una investigación Creíble Espicaz ¿Verdad? Sobre la situación Que estamos viendo Los nicaragüenses Sobre violación De derechos humanos Bueno Sobre todo El clamor De los campesinos Es que podamos Luchar Doblar esfuerzo Para que podamos Lograr Esa gran coalición Esa gran unidad Nacional De todas Las fuerzas democráticas En este poder Todas las expresiones Que han salido En busca De justicia Y democracia En este país Que podamos lograrlo ¿Verdad? Y en eso Estamos haciendo Grandes esfuerzos Y creemos Que antes del 25 de febrero Hagamos logrado Esa gran coalición Nacional Para que todos Los nicaragüenses De una vez por todas Podamos Exigir a este régimen Que tiene que escuchar El pueblo Y que tiene que sentarse Para responder A ese pueblo Que está demandando Que haya justicia Y democracia Su mensaje Su mensaje final Que es muy importante Que es muy importante La unidad Que es muy importante Que todos Nos sumemos A ese gran esfuerzo Ese gran esfuerzo Que hemos hecho Desde hace muchos años Luchar por la libertad De este país Y hacerlo con Con responsabilidad ¿Verdad? También Agradecemos A la diáspora En el exterior Que de alguna manera Han luchado O han apoyado Respaldado Nuestra lucha ¿Verdad? Y también Han respaldado A nuestros hermanos En el exilio Sobre todo ¿Verdad? El nuevo exilio Por así decirle Porque Las diásporas En el exterior Son los que fueron exiliados En la beca de los 80 Que también Por la misma persecución De este régimen Que en ese entonces Estaba en el poder Y ahora que regresa El turno Han mandado al exilio Otra gran cantidad De Nicaragua Gracias Por apoyar A nuestros hermanos De lucha Decirles que no los dejen solos Y que seguiremos luchando Desde aquí adentro De Nicaragua Por la libertad de Nicaragua Para que pronto También ellos puedan regresar A este país Y los recibiremos Con los brazos abiertos No como el régimen En este momento Los espera para asesinarlos Lamentablemente Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno de ustedes Por la sintonía prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer Informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Noticias Ayúl Noticias Gracias.